Sabemos que la economía circular es el único modelo factible para la transición hacia un desarrollo sostenible. Donde el ecodiseño es clave para el cambio de modelo en producción y consumo que necesitamos. Para que exista un cambio en el modelo debe haber un trabajo colaborativo entre todas las partes, tanto a nivel público, industria, lo privado y las organizaciones civiles y la ciudadanía. La economía circular involucra al reciclaje, claramente como una de las estrategias para poder implementarla, pero no es el último camino. La tendencia apunta a la servitización y a la desmaterialización de los productos. Por lo tanto, hacia allá apunta la economía circular. Más que enfocarse en el tema del reciclaje, sino en cambiar y crear nuevos modelos de negocio.